Juega el balón hacia atrás y vuelve a Madrid ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Cuando un fútbol enorme se encontró rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo El minuto de la desgracia fue para toda la defensa Cuando hay indecisión en esa parte del circuito de juego, lo terminás lamentando No hay mejor ejemplo que el que acabamos de ver Gracias por ver el video